¡Madre de Urucupiña, en cada danza ofrecemos devoción, con ofrenda de baile y pasión! ¡Con mucha fuerza te brindamos lo que sentimos en nuestro corazón! ¡Incus Renacer! ¡Con mucha fuerza te brindamos lo que sentimos en nuestro corazón! ¡Con mucha fuerza te brindamos lo que sentimos en nuestro corazón! ¡Con mucha fuerza te brindamos lo que sentimos en nuestro corazón! ¡Con mucha fuerza te brindamos lo que sentimos en nuestro corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre de Urucupiña, con mucha devoción, cumpliendo sus promesas! ¡Incus Renacer! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!